Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver a la poeta, a dos poetas, dos poetos, dos poetas, dos mujeres poetas. No, ¿son poetas y poetas o no? Poetizas, poetizas y poetizos. Bueno, vamos a ver a Olga. Olga ha traído a Carmen Conde, una mujer importante dentro de la literatura española. Y tenemos a Laura López, que ayer vino a Madrid para presentar su libro Sueños de Papel y entonces hoy nos va a presentar su obra reciente. ¿De dónde vino, Laura? Yo, de Málaga. Ah, malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera. ¿Qué? Oye, qué cálido, ¿no? Oye, qué cálido, ¿no? Además voy con la tope roja. Norma, guau. Pero dices una canción. ¿Qué es una canción? A mí no me dices... Norma, a mí no me dices esas cosas. ¿Qué? Y viene de Málaga también. Bueno, a ver Carmen Conde Abelian Autora de un centenar largo De libros de poesía, relatos Teatro, memorias Y literatura infantil ¿Un centenar? Sí Fue la primera mujer en ingresar En la Real Academia Española Ocupando El sillón K Propuesta como candidata En 1978 Por Vicente Alexandre Y Damas Alonso Las cortesías Y el visiteo habituales Se acompañaban en aquella ocasión De inevitables Interpretaciones políticas Que tocaba mujer Era claro Aún producía rubor El rechazo de los académicos A María Moliner En 1972 Váyase a saber Si por mujer O por no ser Filóloga de Escalafón De la terna de candidatas Solo dos Contaban con posibilidades reales Era Chacel Carmen Conde Y la tercera obra No me acuerdo Tres Sí En un dilema Que Carmen Conde Resumió En sus anotaciones El jueves de la elección Dice Los académicos Entre Rosa Chacel Entre Rosa Chacel Y yo Exilio voluntario Y cuarenta años Y cuarenta años De aguante Con dignidad Y valor Y obra Era época De transición Y de transacciones Y su caso Como el del Nobel A su vecino De Belintonia Y arrendador Porque ella vivió En Belintonia también En la calle De Vicente En la casa De Alessante Sí Claro Estuvieron ella Y ¿El marido no? No El marido no La junquera La amiga La amante Entonces Como el del Su caso Como el del Nobel Vicente Alexandre Representaba Una suerte De compromiso Entre la resistencia Interior Al franquismo Y la vinculación Con la cultura De la república En su discurso De posesión Del cargo Agradece Su nombramiento Y dice Vuestra noble decisión Pone fin A una tan injusta Como vetusta Discriminación literaria La academia A la sazón Cumplía 267 años Y cuenta ella Que cuando ingresó No había Baño de señoras En la academia 260 años Negando En la En la En la literatura La academia La academia De la lengua Con la RAE Sí Vale La real Academia De la lengua Española Y fueron dos hombres Que la nombraron Dos poetas Que la nombraron Como candidata Me imagino Que fue aprobada Y que fue en el 79 Y eso fue en el año Sí 78 78 Cuando nací la constitución Sí Cuando nací yo Todo nació conmigo ¿Por qué es así? Ay Dios mío Esto parece un bolero Nadie Nada existía Hasta que viniste tú Ay gracias La vida Comenzó contigo Perdón La constitución Y el baño De señoras No sé cuánto Habrán tardado En ponerlo Carmen Había nacido El 15 de agosto De 1907 En Cartagena Ciudad En que vivió Sus primeros años A los seis años Se trasladó Con su familia A Melilla Donde vivió Hasta 1920 Las memorias De esta época Están recogidas En Empezando La vida En mil Son prosas Son como cuentos Pero relata Su infancia En 1923 Aprobó Unas oposiciones Para auxiliar De la sala De delineación De la sociedad española De construcción naval Y empezó a trabajar Iniciando su colaboración Con la prensa local Un año más tarde A sus 17 años Su primera novela Obtuvo un premio Hícanoamericano Convocado por el Diario Español De Buenos Aires Y la noticia Apareció publicada En primera plana Del diario Alicantino Decía Carmen Conde Y debajo Una generosa Y esperanzada Retaila De vaticinios felices Dice Carmen Esto Marcó La definitiva Voluntad Creadora La exteriorizada Conciencia Literaria Que se asumió Como poeta Desde el principio Como escritora Al respecto Dice Todo ello Hubiera podido Evanecer Mi adolescencia Si quizás Fuera esto El trabajo Forzoso No ocupara La mayor parte De mis esfuerzos Siendo aquello De escribir Un gozo Tan puro Tan alegre Tan liberador Y se pregunta Más Me satisfacían Los pequeños Y firmes éxitos Ahí Según ella Comenzó Un nuevo camino A los 19 años Comenzó Magisterio En la escuela Normal De maestras De Murcia El 15 de abril De 1924 Conde Publicó Su primer trabajo En un diario De Cartagena Siguió Colaborando Con otros Periódicos Y revistas Publicando En 1925 Un entremés Titulado A los acordes De la pavana Que había obtenido El primer premio En los juegos florales Convocados Por la asamblea Local De la Cruz Roja De Albacete En 1927 Conoce A Juan Ramón Jiménez Y Antonio Miró Junto con Antonio Machado Y todos los jóvenes De aquella Brillante Obra Española La escritura De Juan Ramón Jiménez Fue una revelación De fulminantes resultados Hasta entonces No había escrito Poesía Mantuvo una intensa Correspondencia Con la poeta Ernestina De Champurzin Prácticamente Interrumpida Ininterrumpida Desde enero De 1928 Hasta 1930 A partir de este año Las cartas Se fueron distanciando Aunque La mantuvieron Hasta los años 80 Esta correspondencia En esta correspondencia Ambas Reconocen La influencia En su poesía De Juan Ramón Jiménez De Gabriel Miró Además de clásicos Como Santa Teresa O Fray Luis de León También Conde Le pedirá Información Sobre el liceo Y sus actividades Terminará Conociendo Personalmente A Champurzin Durante su estancia En Madrid En 1927 Conoció al poeta Antonio Oliver Y formalizaron Sus relaciones Ella Publicó En Ley Entregas De Capricho Y en 1928 En Obra en Marcha Diario Poético Ambas Minoritarias Revistas De Juan Ramón Jiménez En 1929 Publicó Brocal Un libro De poemas En prosa Con presencia De la naturaleza Y cuyo tema Es el amor Terminó Sus estudios De magisterio De la escuela Normal de Albacete En 1930 Y un año Más tarde Se casó Con Antonio Oliver Y participaron Ambos En la puesta En marcha De la primera Universidad Popular De Cartagena Vamos a leer Brocal Brocal Sí Un fragmento Yo no me pregunto A dónde me llevas Ni por qué Ni para qué Tú quieres caminar Pues yo te sigo Las terrazas Tienen agilidad De palomas Y como ellas Unas alas finas Con el vértice En el agua Así que la luna Se baña En esas piscinas Aéreas Los tejados Lo sostienen Con los labios Rizados En sus cejas Llevo luceros Luceros En la mano derecha Y llevo estrellas Estrellas En la mano izquierda Dime Hombre De todas Las noches De luna ¿Qué mano Vas a besarme? Otro Yo seré de viento De llama De agua ¿Qué primavera? ¿Qué incendio? ¿Qué río? Me ceñirán Mejor que tú Otro Dormía Y el amanecer Me saltaba De hombro a hombro Río abajo Navegaba la luna Los bergantines De la mar Y las rosas Del campo Se llenaron De aquella luz mía Que era Cual otra luz Del cielo Río abajo Mi corazón Yo estaba En los álamos Como el viento En primavera Voy y vengo Iré y vendré Soy la pasajera Inmóvil De tus ríos Si no supieras Nada de esta Colina blanca Crecida de mí No podrías Tomar impulso Y saltarla He ahí Que tú Naufragarías En 1931 Comienzo De la segunda República Se publicó Es así ¿No? ¿Se acuerdan De la historia De España? No sé Se publicó Su ensayo Pedagógico Por la escuela Renovada Y en 1933 Auxiliados por el patronato De misiones pedagógicas Ella y su marido Fundaron la revista Presencia Órgano De la universidad Popular Que contaba Con bibliotecas De adultos Biblioteca infantil Cine educativo Y en donde se celebraban Conferencias Y exposiciones Uno de los poetas Invitados Fue Miguel Hernández Que pasó a ser Amigo íntimo Del matrimonio Otros poetas E intelectuales Fueron A la universidad Popular Ramón Sigé Margarita Nelken María de Maezu Entre otros En ese periodo Conde Trabajó también Como maestra En la Escuela Nacional De Párvulos Del Retén Entre 1929 Y 1941 Escribe Siete libros De prosa Poética En 1933 Se trasladó A Madrid Y nació Muerta Su única Hija Tema Que aparecerá Intermitentemente En su poesía Trabajó Como inspectora Celadora De estudios Del Orfanato Del Pardo Hasta que Dimitió En 1935 En este año La pareja Colaboró Con periódicos Nacionales Como El Sol En el que Se publicaron Las cartas A Catherine Mansfield Entre septiembre Y noviembre Un ejercicio De fraternidad Psíquica Las cartas Que se publicaron En el diario El Sol Eran Un ejercicio De fraternidad Psíquica También aparece En publicaciones Seriadas Hispanoamericanas En 1934 Aparece Júbilos Subtitulado Poemas de niños Rosas Animales Máquinas Y Vientos Con prólogo De Gabriela Mistral Gabriela Mistral Comenta En dicho prólogo Que aquellos De los poemas En prosa Que ella También cultivó Se le había Vuelto sospechoso Generalmente Lo cultivamos Las mujeres Por pereza De construir La poesía En verso Lo cual Es la norma Racional Pero En estas cosas De las generalizaciones Salta siempre Una mano A taparnos Con su rectificación La boca Envalentonada De razones Y a sujetarnos La sentencia Con el caso Individual Esta vez El golpe De mano Refrenador El golpe De mano Refrenador Fue El de Carmen Conde Y sus poemas De Brocal Eran Excelentes Daban La seguridad De un temperamento Poético De primera Agua Y dejaban Esperando Lo que sería Vamos a leer Algunos Algunos De prosa Poética De Julio Sí Yo María Vega Tú has venido Andando por el mar Trajiste en las manos La mazorca Dorada De septiembre Como una antorcha María Donde menos Te siento Es a mi lado Cuando estás Más lejos De mí Te creo Más cerca Digo Con inquietud María Y abres Tu risa Clara Sé que has venido Por el mar Tienes Enredados En los cabellos Cinco luceros Blancos Que juegan Al corro En tu frente El siguiente Insomnios Hay noches Hay noches Que no traen Riberas Largas Sin la alegría De las que contienen Sol En su confluencia Con el atardecido Las noches Avasalladoras Se dilatan Sombra Que fluye Luz Todo gira En torno De la quietud Silente Los gallos Remueven El mundo Más tarde Los corderos Brotan Su nieve Más tarde Chorro de horas Gota a gota Los minutos Compone La eternidad Las muchachas En el oscuro Repliegue De las sombras Aprenden Nuestro clamor Árboles Sin fruto Desteñidos De primavera Orlan El silencio Un grillo Gilguero De azabache Se despaña Por nuestro sueño Ángeles Polisílabos Entreabren Los universos De un lado Y otro Locomotoras En flor Pero la noche Es inmensa Podemos gritar Nuestro nombre En una orilla Sin que los que duermen En la otra Recojan nuestra voz Esta soledad ácida La persecución Sosegada De los momentos Aumenta Los fantasmas Que pesaban En nuestros párpados Un brazo En la almohada La respiración Insinuada Las esponjas Del oído Empapándose De ruidos Imperceptibles Alguien Descorre Las puertas Silba Una torre Que sumisa Se desploma Nuevamente Hacia la niebla Imposible Conciliarla Las riberas Volcaron Su cargamento De peces Muy cerca Nuestro Estrellas Del mar Alborotan La apretada Hermosura Del silencio En estas Noches De filamento Metálico De eléctricos Fagocitos Todo es frío Y lento Hasta que se juntan Confluyen Los ángulos Viedros De la estancia En 1936 Mientras estudiaba En la Universidad De Valencia Conde conoció A Amanda Junquera Esposa del Catedrático De Historia Española Cayetano Alcázar Molina Con la que mantuvo Una relación amorosa Según ha afirmado Entre otros José Luis Ferris En la biografía Carmen Conde Vida Pasión Y verso De una escritora Olvidada El investigador afirma Que tanto la vida Como la obra De la poeta Se van a ver Definidas Por esta batalla Interior Que Carmen Hubo de librar Hasta el final De sus días Una lucha íntima Secreta Acaso Entre las sombras Del pasado Y el presente Junto a Amanda Junquera Al estallar La guerra civil Oliver Se unió Al ejército Republicano Al frente De la emisora Radio Frente Popular Número 2 Conde Conde Le siguió Por varias ciudades De Andalucía Pero regresó A Cartagena Para cuidar De su madre El estallido De la guerra Hizo Que en julio De 1936 Renunciaran Ambos Al proyecto De acudir A la invitación De Gabriela Mistral Entonces Cónsul De Chile En Lisboa Que Estaba Invitada Antes de viajar A Francia Y Bélgica Para estudiar Las instituciones De cultura Popular En aquellos Países Para lo que Conde Había obtenido Una pensión También En la facultad De letras De Valencia Siguió Cursos Y aprobó Oposiciones A bibliotecas Aunque nunca Llegó a ejercer En marzo De 1937 Conde Trabajó Como maestra Interina De la Escuela Nacional De Niñas Número 3 De Murcia Y impartió Clases Adultas Analfabetas En la Casa De la Mujer De la Agrupación De Mujeres Antifascistas La organización Mujeres Libres Le publicó Enseñanza Nueva En 1936 La composición Literaria Infantil Poemas de Guerra Y Oíd la Vida Y Oíd la Vida En el 37 También escribió Varias obras En prosa Poética No publicadas Hasta años después En 1938 En 1938 39 Publica Mientras Los hombres Mueren Que expresa En palabras De la autora El profundo Desconsuelo Que siente Una mujer Ante Los inescrutables Designios Que permiten El dolor Perdón Que permiten El horror Donde vivía Confiada La sonrisa ¿Quién tiene Mientras los hombres Mueren? Yo Ay, como se me tocaron Mientras los hombres Mueren Diez Cada día Tengo un hermano Menos Sobre la tierra Que se suma A los que dentro De las raíces Yacen Con las frentes Vaciadas De ojos Cada noche Me duele más El sueño Porque si me enlaza ¿Cómo puedo gozarlo Mientras los hombres Mueren Amarejadas? Y yo no duermo ¡Qué locura De noches Con el horror Presente De la guerra! Me estoy quedando Como un árbol Al que cortan Al que le cortan Todas sus ramas Y sus hojas Mi planta En el suelo Mis sienes En el aire Pero sin brazos Para nadie Si con brazos ¿Para quién? Si todos mueren A los niños Muertos por la guerra También A los niños Muertos por la guerra Uno No los desojéis Cañones No los tricéis Ametralladoras Bombas grandísimas Que caéis Del cielo hondo Y que parecéis Dones De las nubes Anchas No rompáis Los cuerpecitos De los niños No siente el plomo No siente el plomo Piedad De estos hombros De leche rosada De estas sangrecitas Dulces De estas pieles De labios Ningún aviador Ningún aviador Con duelo Con duelo Sosteniendo De gritos Que ayer eran cometas Y hoy Son pobres Sencías Partidas Que ya no gustarán Mazorcas Ni pezones Frescos De madres Enamoradas Al acabar la guerra Su esposo Vivió recluido En Murcia En casa De su hermana Y conde Vivió Escondida En el domicilio De los Junquera En Madrid Durante un año Escribiendo El poema En prosa El arcángel Inédito Hasta los años 60 En 1940 Se instaló En el escorial Con Amanda Junquera Donde escribió Gran parte De su obra Para comunicarse Con su marido Se valió De su amigo José Valesternicolás Director De La verdad Y funcionario De correos Para Le utilizó Ese tipo Que hacía Estas funciones Que dirigía La verdad Para poder Abre el marido Que bueno Y el correo Paradójicamente La misma guerra civil Que la alejó De su marido Voluntario En el Frente Republicano Fue un periodo De intensa Felicidad personal Gracias a su relación Con Amanda Junquera Hasta la muerte De Amanda En 1986 Diez años Antes que ella Ya nunca Se separarían Del todo Ni siquiera Cuando Antonio Oliver Que tras la guerra Estuvo preso En Baza Y luego En reclusión Atenuada En domicilios En domicilios De Murcia Y Lorca La década De 1940 Fue literariamente Muy productiva Y Conde Utilizó Como seudónimos Magdalena Noguera Y Florentina Del Mar Entre otros Con el De Magdalena Noguera Publicó Obras De tonos Religiosos Y como Florentina Del Mar Firmó cuentos Y teatro Para niños Ensayos Y relatos También realizó Traducciones Del francés Y del italiano En 1941 Conde Y Junquera Se instalaron En la calle De Belintonia De Madrid En un inmueble Propiedad De Vicente Alexandre Que residía En la planta Baja El matrimonio Se reunió En 1945 Residiendo En la pensión Vals De la madrileña Calle Goya Junto Con la madre De Conde Hasta que En 1949 Pasaron A vivir En el que fue El domicilio Familiar En la calle Ferraz Existe Una placa Conmemorativa En su domicilio De la calle Ferraz Desde Desde 1944 Hasta 1951 Colaboró En Radio Nacional Nacional De España Y publicó En la Estafeta Literaria No sé Si la llegaron A ver La revista La estafeta Literaria Fue juzgada Por haberse Decantado Por la república Con fallo De sobreseguimiento Provisional En 1944 Esto fue Por las clases Que daba En la Si antifascista Dice que Salió En libertad Provisional En 1944 Aunque Con una Nueva Denuncia En 1949 A pesar A pesar de ello Desarrolló Una intensa Actividad Se encargó De la Asesoría Literaria De la Editorial Alhambra Colaboró En la Sección Bibliográfica Del CECI Y en la Sección De publicaciones De la Universidad Central De Madrid Estos años Publicó Algunas De sus Obras Poéticas Más Importantes Ansia De Gracia En Ansia De La Gracia En 1945 Un Poli Perdón Un Político Amoroso Rico En Romanticismo Y Mujer Sin Edén En 1947 Que Concilia El Desarraigo Existencial De la Poesía De Damas Alonso Con La Nostalgia Paradisíaca De Alexandre Unido A ello A una Profunda Afirmación Femenina Libro Cuya Edición Cuida El Poeta De Leopoldo De Luis Quien Luego Prologó La Obra Completa Publicada Por Biblioteca Nueva Vamos A leer Algunos Poemas De Ansia De La Gracia Tengo Lo De De Mujer Sin El En A ver Que Hacia De La Gracia Lo Infinito Tú Vives En El Alba Los Pájaros Te Aclaman De Túnicas De Aves Te Viste La Alegría Que Aurora La Que Exaltas Que Noble Luz La Tuya Te Escuchan Las Mañanas Y Las Noches Porque Eres Como Un Río Porque Eres Como Un Corfo Sentirte A Ti Que Pasas Rozándome Las Rosas Y Los Halles Toleren Tus Rodillas Estrujada Por Riscos Y Malezas Y Que Un Céfiro De Alondras Venga Dulce Que Tú Llegues Aventando Mis Heridas Ser Mujer Y Tuya Que Inefable Fundirse La Conciencia Entre Tus Brazos Y Otro Que Se Titula En El Principio Se Suceden Las Formas Un Prodigio De Luz Y De Color Me Habita En Mi Alma Se Mueven Grandes Mundos Que Buscan Su Palabra Para Llamarse Algo Y No Solo Materia Nombres Quieren Los Sueños Música Amarillos Y Rosa Un Céfiro Blando Son Mientras No Fueran De Mí Medito Y La Conciencia Elude La Concreta Criatura De Llamarles Algo Lucha Sin Descanso En Mi Callada Ignorancia Del Llamar Perfecto ¿Por qué Los Sueños Quieren Tomar Parte Del Mundo Si Cuando Son Presencias Sin Contorno Alivian Tanto El Alma Ser Donde Soy Con Un Nombre Árbol Libro Calle Con Musco En Las Piedras Y Lo Que Es Eso Mismo Pero No Se Ve Nunca Lo Que Es Árbol Del Todo Todo Pero No Son Las Hojas Ni Los Pájaros Que Cantan En Sus Límites Verdes Que Tortura Es Llamar No Quieren Los Fantasmas Seguir Siendo Fantasmas Me Poblaría De Ellos Siempre Aquello Que Los Desnuda Para Hacer Los Cosas Me Aterra Una Niebla Delgada Entre El Mundo Y Mis Ojos Un Silencio De Exactitudes Un Cielo Sin Arcos Que Sostengan La Bóveda De La Verdad Con Nombre Fijo Me Voy Quedando Sola En Este Mundo Porque En El Otro Crecen Mis Amigos Eternos Son Todos Los Que Antes Guimieron Por Dar Nombre Al Universo Ávido Que Trabaja En Mi Alma Buscándose Salida Emergencia Concreta Prefiero Sonreír Callada Descalzar Mi Memoria A Pesar De Los Llantos Oscuros Y De Que Cada Noche Bajan A Mis Labios Palabras Llamaduras Que Pudieran Ser Nombres No Llamar No Cercar No Destruir La Eterna Sucesión De Las Formas Inmersas En La Nada Con el Poemario Ansia De La Gracia Conde Entró En El Mundo Editorial Ya Que Hasta Entonces Había Hecho Ediciones De Pocos Ejemplares Es Un Poemario Cuyo Tema Central Es El Erotismo Y Sus Imágenes Están En Relación Con La Naturaleza ¿Cuál Es El Que Leímos Bueno Leímos Algunas Cosas Ansia De La Gratia Bueno Habíamos Dicho Que En El 47 Se Publica Mujer Sin Edén Y Que Está Prologado Por Leopoldo De Luis Leopoldo De Luis Dice En El Prólogo De Mujer Sin Edén Carmen Conde Se Encarna En Esa Mujer Que Es De Ayer De Hoy Y De Siempre Mujer Sin Edén Es Un Libro Situado En Las Coordenadas De Su Época Una Expresión De Corte Religioso Que Encausa O Encubre Una Preocupación De Índole Entre Rebelde Y Existencial Un Vocabulario De Cierto Desgarro En Su Ton Clamante Visto Hoy Mujer Sin Edén Es Un Gran Símbolo O Quizás Sea Mejor Decir Una Gran Parábola De La Condición De La Mujer De Su Herencia Dentro De La Religión Judeo Cristiana De Estas Narraciones Infiere Que Las Normas Rígidas De La Mujer Tradicional Lease Simbólicamente Dios Desestiman A La Mujer Y Aún La Acusan Del Pecado Carnal Se Inicia Así Un Cambio Profundo En Su Escritura Que Toma Forma De Poesía Junto Con Ansia De La Gracia Es Los Dos Primeros Libros De Poemas A Verde Mujer Sin Adén Lo Último De Ansia De La Gracia Ah Léelo Entonces Y Después Vemos Mujer Sin Adén Primer Amor Qué Sorpresa Tu Cuerpo Qué Inefable Veemencia Ser Todo Esto Tuyo Poder Gozar De Todo Sin Haberlo Soñado Sin Que Nunca Un Ligero Esperar Prometiera La Dicha Esta Dicha De Fuego Que Vacía Tu Testa Que Te Empuja De Espaldas Te Derriba A Un Abismo Que No Tiene Medida Ni Fondo Abismo Y Solo Abismo De Ti Hasta La Muerte Tus Brazos Son Tus Brazos Los Mismos De Otros Días Que Tiemblan Y Se Cierran En Torno De Tu Cuerpo Tu Pecho El Que Suspira Ajeno Estremecido De Cosas Que Tú Ignoras De Mundos Que Lo Mueven Oh Pecho De Tu Cuerpo Tan Firme Y Tan Sensible Que Un Vaho Lo Pone Turbio Y Un Beso Lo Traspasa Si Nunca Nadie Dijo Que Así Se Amaba Tanto Podrías Tú Esperar Que Que Ardieran Tus Cabellos Que Toda Cuanto Eres Que Toda Cuanta Eres Cayeras Como Lumbre En Un Grito Sin Cifra Desde Una Cordillera Gritada Por La Aurora Ceniza Tú Algún Día Ceniza Esta Locura Que Estrenas Con La Vida Recién Brotada Al Mundo Tú No Te Acabas Nunca Tú No Te Apagas Nunca Aquí Tenés La Lumbre La Que Lo Coge Todo Para Quemar El Cielo Subiéndole En La Tierra Mujer Sin Edén Bueno Sí De Mujer Sin Edén De Mujer Sin Edén Nostalgia De Mujer Mil Años Ante Ti Son Como Sueño Como De Aguas El Grosor De Una Avenida Hierba Que En La Mañana Crece Florece Y Crece En La Mañana Aunque A La Tarde Es Cortada Y Se Se Seca ¿Qué Es El Tiempo Ante Ti ¿Qué Son Los Truenos Que Blandes Contra Mí Cuando Me Nombras Pavor Siento A Tu Idea Te Veo Osco Mirándome En La Lumbre De Tu Arcángel La Espada Tú También Eres El Filo Y El Pomo Que Se Apietra Con El Puño Para Verte A Ti Mismo Me Has Nacido Por No Estar Solo Con Tu Omnipotencia Soy La Nada Soy De Tiempo Soy Un Sueño Agua Que Te Fluye Hierba Ácida Que Corta Sin Amor Agua Que Te Fluye Hierba Ácida Que Corta Sin Amor Tú No Me Quieres Eso se Lo dice A Dios Y Después Tengo Otro Que Dice Voz De La Vieja Eva Al Sentirse María También Es Del mismo Libro ¿Quieres Que Lo Oigan? A Elia La Llamas Ave Saludándola A Mí Me Llamaste Eva Que Es Lo Mismo El Ave De María Es Terrenal Morada Tuya Y Yo Fui Lanzada De Tu Huerto Acá En La Tierra No Perdonaste Que Engendrara Hombre Al Que Tú Quitarías A La Que A La Que Quitarías Tú Del Que Ay Que Mal Voy A Leerlo De Nuevo No Perdonaste Que Engendrara Hombre A La Que Quitarías Tú Del Que Fraguaste Y Y Vienes A Vienes En Virgen De Mi Propia Descendencia Salvarnos Con Tu Nombre Por Tu Hijo Venirte Tú A Entendernos Dialogando Por Medio De La Voz Que Depositas En Cuerpo De Mujer Que Es Pura Siempre Ignoras Las Miserias De Los Hombres Harán En Tu Criatura Venganza La Tierra No Se Olvida De Que Es Tierra Maldita Como Yo Por Tu Arrebato Tu Hijo Otro Abel Será Vendido Por Quien Tu Ojo Implacable Airado Mira Ave Eva Nombre De Mujer Dos Edades Presencias De Tu Ser Pero María Jamás Pecó Señor ¿Por Qué La Lige Sufridora Del Drama Sobrehumano No Hay Árbol De La Ciencia No Hay Árbol De La Vida Para Ella El Carácter De Su Esposo Siempre Quejoso Ante El Desvío De Carmen Le Amargó Estos Años Si Hacemos Caso A Las Anotaciones De Sus Diarios Profusamente Recogidas En La Reciente Y Exaustiva Biografía De José Luis Férriz Carmen Conde Vida Pasión Y Verso De Una Escritura Olvidada Que Ha Utilizado Para Su Documentación El Extraordinario Fondo Del Patronato Carmen Conde Antonio Oliver Ellos Donaron Toda Su Obra A La Nación Si A Cartagena No Creo Al Museo De Cartagena O algo así Pero es Ella Que tomó La Decisión Y Lo presentan Como Ella Vivió Ahí Con Oliver Con Antonio Oliver Lo presentan Como Si Bueno Vivieron Estuvieron Muchos Reparados Volvieron A Encontrarse En el 45 Ella Publica También Después De la Muerte De Las Obras Completas En Biblioteca Nueva También Porque Él También Era Escritor ¿No? Antonio Oliver Era También Escritor Si Bueno El Prometedor Poeta Oliver Se había ido Apagando En un Clima De Frustración Del que Salió Casi Por Casualidad Y Con El Decidido Apoyo De Carmen En Efecto El 13 De Mayo De 1956 El Matrimonio Junto A Tres Alumnos De Un Curso Sobre Modernismo Que Oliver Impartía En La Universidad Central Viajó Al Pueblo Abulense De Naval South Donde Vivía Ignorada De Todos Francisca Sánchez La Princesa Paca Última Mujer De Rubén Darío A Quien Había Atendido Amorosa Y Samaritana En Sus Años Finales Francisca Había Conservado El Riquísimo Archivo De Rubén Contra La Injuria Oficial Y La Rapacidad De Estudiosos Malandrines Que Lo Diezmaron La Anciana A la que En su Juventud Había Enseñado Rubén A leer Les Expresó Su Deseo De Marchar A Madrid Para Morirse Escuchando La Voz De Los Poetas El Empeño Del Matrimonio Consiguió Que Las Autoridades Proporcionaran Proporcionaran Una Casa En Madrid Y Una Pensión A Francisca Quien A su Vez Cedió Al Estado El Archivo Del Poeta Al Que Desde Ese Momento Se Consagró Antonio Oliver En El Cincuenta Y Sí En El Cincuenta Y Cincuenta Cincuenta Y Cincuenta Y 1967 Gana El Premio Nacional De Poesía Aérea En El Cincuenta Y Ocho Había Muerto Su Marido Y Cuya Obra Compiló En Volumen Carmen Conde En Biblioteca Nueva 1971 Y En La Misma Editorial Donde Ella Había Publicado Su Poesía Reunida En 1967 La Muerte De Antonio Está Presente En A Este Lado De La Eternidad Que Es Un Poemario De 1968 Donde Uno De Los Poemas Se Lama Requiem Por Nosotros Dos Lo Iba A Traer Pero Es Largo Y Me Me Luego Vino El Aldabonazo De La Real Academia Pero Su Actividad Literaria No Cesa Testimonio De Lo Cual Es La Noche Oscura Del Cuerpo De 1980 Andanada Espiritualista Que Conjura Las Pérdidas Del Tiempo La Opacidad De La Materia Y Los Desabrimientos Existenciales De Una Vida Ya Esencialmente Cumplida Bueno Hay un Listado De Obras Poéticas Que Empieza Con Ansia De La Gracia En El 45 En El 47 Mi Fin En El Viento Será La Luz Y Mujer Sin Edén Mi Fin En El Viento Vamos A Leer Un Poema Que Dedica A Vicente Alexandre Canto Funeral Por Mi Epoca Canto Funeral Por Mi Epoca Dedicado A Vicente Alexandre Yo Misma Reclamando A Los Arcángeles Que Soy Más Que Una Voz Descompasada La Tierra Suma Tierra Sin Raíces Oscuros Vendabales De Tormentas Los Cuerpos Van Sin Alma Son Tan Solo Los Pozos Del Instinto Desatado Qué Triste Mi Llantar De Pan Sombrío Mi Oscuro Acontecer Por El Trascielo Ni 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 Lloro Ni Sonrío Que La Risa El Llanto Son De Vivos Y No Soy Ni Viva Ni Tan Muerta Que No Sepa Que Me Puedo Morir Dentro De Poco Hablar De Lo Celeste Imaginado Latir Los Estertores De La Dicha Sentir Delirar A Concojada Por Tanto Goce Limpio En El Amor Acaso Todo Ello No Es Posible Temiendo Como Temo Que La Vida Se Acabe Para Mí Sin Prolongarla En Vida De La Eterna Persistencia Oh Carnes De Dolor Hombres Funestos Mujeres De Placer Viejos Sin Lumbre Criaturas Del Descuido Irresponsable Penando Por Vosotros Yo Arrebato Mis Pulsos En Amarga Calentura A Nadie Importa Nadie Que Asesinos De Otros Que Serían Matadores Componen La Corteza De La Tierra Delatan Lenguas Frías Sus Venganzas Y Un Pueblo Universal Ulula A Dios Encima De La Sangre Derramada Ulula Oh Dios Encima De La Sangre Derramada ¿Qué Puedo Yo Crear ¿Quién Hace Lirios De No Ser Dios Potente De Este Sieno ¿Quién Puede Remediar Mi Incertidumbre De No Ser Dios Eterno En Esta Charca Soñar Mis Sueños Yo Aquellos Sueños De no es para colmar nuestro fracaso. Oh, tristes de llorar, sumad mi queja al negro de la noche sin orillas. Muy largo es el dormir sin esperanzas, muy largo y muy profundo despertarse, y busco entre vosotros, los ajenos, la calma de inefables beatitudes. Hay hombres que no quieren ser el eco de tales resonancias dolorosas. Mujeres sin dolor, cuerpos de sexo que empapan su animal perseverancia. ¿Quién dijo que la voz del que clamará podría desnudar indiferencias? Que clama mi dolor por lo que sufren, y estoy sola en amor por cuántos lloran. Decir mis sueños yo, la más doliente que puso en este mundo sus pisadas. Contaros que en el sueño de mis ojos anidan las angustas majestades, de alma sin temblor, sin una sombra, cubiertas por la flor de mis canciones. Dormir y no saber, dormirme toda y nunca despertar de mi distancia. ¿Qué puedo yo ofrecer? ¿Qué luna dulce habría de alumbrar por mis palabras? Volvedme a mis fronteras, nieblas frías, volvedme a mí, a mi no ser, al gran seguro. Están sin luz las sendas, los atajos bañándose en la sangre derrochada. En dientes sin blancor, gimen pedazos de carnes en agrás. Balan su ira, los castos y en temor que nada impiden. Transcurre todo así, bilis y sangre debajo de los puentes lujuriosos. Codicias y ruindad, grandes altezas imperan bien aquí donde yo clamo. Abridme como res que todos matan. Sacad mi sangre entera, destruidme, que quiero deshacerme entre vosotros. Soñar mis sueños ya, decir mis sueños en este mismo idioma de lamento. No voz del mundo y mía, voz humana que entienden y desprecien los humanos. Celeste y misterioso oído mío, augusta majestad que me responde. ¿En qué pozo de luz, en qué caverna de minas sin hollar puedo decirte la enorme angustia mía, mi ternura, inútiles las dos, como la siento secándome la fe de mi destino? Bueno, en el 51 publica Iluminada Tierra, en el 54 viviente de los siglos, en el 59 los monólogos de la hija, en el 60 en un mundo de fugitivos, derribado arcángel y en la tierra de nadie, en el 62 los poemas de mar menor y devorante arcilia. Poemas del mar menor. De mar menor yo tengo uno. Los molinos de las velas. Los tres grandes molinos que te vuelan se arrebatan de sol, giran ebrios de azul, salobres velas en las manos del viento que te baña. Molinos que en el campo son navíos y que aquí, ya veleros anclados, te aurolean. ¡Cuánto barco en tu pueblo de oleajes, derramándose el campo en blancos lienzos! Agua dulce en la tierra de sembrados, agua y sol en tus límites extremos. ¡Ellos giran y giran! ¡Remos, jarcias, sin timón, que eres tú sobre los cielos! En el 62-64, en Ajenado mira, en 1970, A este lado de la eternidad, en 1971, Cancionero de la enamorada, en el 75, Corrosión, en el 76, Cita con la vida, en el 78, El tiempo es un río lentísimo de fuego, en el 80, La noche oscura del cuerpo, en 1982, Desde nunca. De este libro, Desde nunca, Doliente realidad. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Viste? La cantidad de obra y lo tapadita que está, ¿no? Que no se habla de ella con todo el curro que hizo. Y además que es una obra muy social, está muy situada, digo, que es una poeta que habla, que no es un decorado. Doliente realidad. Está la casa, sí, pero no está aquel contenido suyo. Busco la presencia, oigo la voz, y la casa está vacía. ¿Cómo reponerla de su alma? ¿Cómo devolverle lo perdido? Una casa sin luz, una neblina difundiéndose por todo. La casa era una flor, la casa era más que un jardín, era la vida. La vida que no tiene cuando vengo y te busco, lo ausente, desvalida. Todo sigue igual y no es lo mismo. Todo va viviendo y es mentira. La casa que sin ti ya no es la casa y yo soy como tú, soy un ausente. Bueno, en el... Acá cambió la poesía, ¿eh? Sí. Sí. Habla de otras cosas, sí. Más cercana a eso. Sí, no, ahí lo que se puede decir ahora es muy, muy reducido, ¿no? Yo descarté varios poemas porque... No podemos leer. No se puede leer todo. Pero sí trata muchos temas. En el 83, derramen su sangre las sombras. En el 84, del olvidado dolor. En el 85, cráter y hermosos días en China. En el 87, al aire, seis poemas. Y en el 88, una palabra tuya. Sus obras, La rambla, y Creció espesa la hierba, son adaptadas para la televisión española. Su muerte llegó el 8 de enero de 1996 en una residencia en Majadahonda, cuando ya su mente llevaba un tiempo extraviada en las nieblas del Alzheimer. Sí, fue ingresada en 1992, se quedó ahí. ¿Cuántos años tenía cuando usted murió? Y nació en el 7, y murió en el 96. Era muy mayor. En el 89, ¿no? Que vivió, que vivió, que tuvo una vida... Escribió. ¿Y cómo le llegó el Alzheimer, no? Una persona que ha estado aquí totalmente... Yo creo que... Bueno, y también tantas, tantas muertes, yo que sé, ¿no? No sé. Y seguramente no pudo tolerar, digamos, el quedarse sola. Claro, porque su marido murió en el cincuenta y tanto, ¿no? Se requerió en Chalú. Y luego, vive hasta los ochenta y tantos... Y diez años antes, murió... Claro, y ahí encontró una compañera que le estimuló mucho en ese proceso de escritura, ¿no? Claro, luego quedarse a esas edades... Claro, la mayoría de sus compañeros de época había... Ella lo dice, ¿no? Estás quedando sola. Sí, ausente. Sí, ausente. Es que... Como que también los otros le hacían a ella, ¿no? Claro. Hay que alimentar las relaciones, ¿no? Más allá de la generación. Claro, pero también le hacía la poesía, ¿no? La hicieron... Tomó una decisión... Académica, ¿no? Sus compañeros poetas y... Es que no es posible... Es que era una persona muy simpática, muy agradable. Y bueno, y tiene muchísima actividad social, ¿no? También, digamos, perder el trabajo y perder los amores. Pero estaba rodeada de poetas, ¿no? Sí, no, y ella misma dice que le auxilió la poesía siempre, ¿no? Pero bueno... No, seguramente por falta de lectura no fue eso, Alzheimer. Y además, el Alzheimer es una demencia senil. ¿Qué quieres decir con eso? Que bueno, que... Que es una evasión de la realidad. Una escaparse de lo que toca, ¿no? Bueno, ella tiene un poema que dice que no quiere envejecer. Que la muerte es una cosa podrida y... Bueno, la muerte no. Que envejecer, ¿no? El deterioro del cuerpo. Ahora, el Alzheimer envuelve como al pasado, ¿no? El arte de todo lo reciente. Lo peor está bien lo que dice Laura, ¿no? Porque no pudo... Aunque haya trabajado tanto para la educación, ¿no? Que escribió muchos libros sobre eso. Pero que no se hizo un círculo de jóvenes. Porque claro... Es un prejuicio también. Es que la gente de su generación... No es muy común, ¿eh? La situación que crea amenaza alrededor de crear una escuela. Ya lo han destacado hasta otros. Es que es muy poco... Hay pocos poetas como amenaza. Suelen tener compañeros de tu edad o algo así. O mayores. Pero crear una escuela donde vengan jóvenes. Y que eso también te mantenga en ese lugar de creación. No es muy infrecuente. No, no. No, no. Y que fue más bueno en los últimos tiempos, ¿no? Y lo que tampoco es que... No, que las criticamos cuando ha hecho una obra impresionante. Y nosotras no ponemos nada. Pero podríamos... Estaba buscando a ver por ahí. Por ahí también fue como para no... Como pues se que la cuenta muero. Digo que para... Para no darse cuenta de que se moría. 89 años. Digo que no todo el mundo aguanta el acuerdo. Y vio la situación de la guerra de España. Que fue una mujer fuerte. Sí. Claro, las mujeres no tuvieron también eso que se la reprimiera tanto. Y eso que no tuvieran que exiliarse, ¿no? Digo, en general no... La mujer del 27... Sí, bueno, no. Cuando se exiliaban era porque iban con los maridos. Esa Chacé, María Zambrano, todas esas se fueron al exilio. Gloria Fuertes, no. La otra... Gloria Fuertes, eso. Carmen, Martín Gaite, todas se tuvieron. Sí, también se hubo el marido. Ah, pues va con el marido. Era político con la calle. El marido de Chancursi, de Chancursi, de Chancursi. Hombre, aquí en este caso es llamativo porque el marido estuvo... Era republicano. Y que estuvo en la guerra, estuvo en la cárcel y tal. Bueno, pero viste que a ella la arrestaron varias veces, pero ellos seguían. Ellos me arrestan, conseguían zafarse y seguían. Claro, lo que también es especificación, ¿no? Porque era fuerte la arrestación. En el 44. Sí. Que era por escritos que lo metieron en la cárcel, ¿no? Por la actividad que tuvo en la escuela para las mujeres antifascistas. También qué labor educativa de pensamiento, yo diría republicano, no sé, o más de izquierda, ¿no? Donde eran los que se acercaban al pueblo para transmitirle la cultura y esas posibilidades, ¿no? Era maestra. Claro. Una importancia. No, porque habló de Gabriela Mistral, que justamente también en Chile y en México tuvo un parámetro importante desarrollando modelos educativos y en esa labor que no se quedan solo en la escritura de poesía en su casita, sino que su función social es fundamental. Publicaciones, entrevistas, directas, etcétera, etcétera. Sí, pero son verdaderas. Es una militancia. De los últimos tiempos nos quedamos. Me quedé con ganas de escuchar nuevas en los últimos tiempos. No traje la antología, sino... Pero está bien, ¿no? El 47. Hice un recorrido. Sí, hay que seguir conociéndolo y también a lo largo del programa, como vamos a seguir, hay que traer de nuevo los poetas para ver cómo lo volvemos a... Es verdad que hay algunos que darían ganas de volver a mirar, ¿no? Sí, sí, sí. Siento que no hemos trabajado bastante. Pero es tan amplia su obra. De todas formas, así nos da... Digo, vamos a ir a leer ahora, para más corte, ¿no? También deja con la... No sé, saber más de... De ver su obra. Bueno. Bueno, ahora pasamos... Ahora vamos a la modernidad. Pasamos a la actualidad. A la actualidad. Modernidad, no sé. No, se sabrá después, ¿no? Cómo se llamará, ¿no? Es una poeta del realismo psíquico, ¿no? La escuela de poesía en Grupo Cero. Laura López, con nosotras, hoy... Justo en esta semana ha presentado su primer libro de poesía, Sueños de Papel, en Madrid, de la escuela de psicoanálisis y grupo cero, psicoanálisis y poesía. Y fue preciosa la presentación. Estoy muy contenta, muy agradecida por todo lo que me rodea, ¿no? Por esta energía, esta fuerza y este camino de la poesía que a veces te atonta un poco, ¿no? En el sentido que te impacta, ¿no? Ver cómo uno se ha podido dejar llevar por la escritura y escribir cosas que ni siquiera te reconoce, que esa es la cuestión, ¿no? Que te apartas un poco y dices, no sé, cómo me tocó en ese momento esa escritura, ¿no? Y me permití que llegara. Y a veces creo que en la lectura no me permito que eso me haya tocado, ¿no? Y a veces leo un poco rápido y me apresuro porque es como que no quiero que me toque. Hay cierta resistencia, ¿no? En mí, en ver que hay una parte de mí que también me ha tocado estar en esta escuela, he querido llegar, ¿no? en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero y, bueno, que es un camino maravilloso. Estoy muy contenta, muy feliz. Bueno, pero el libro que presentaste ayer, entonces, ¿de qué año es? Es de hace un par de... ¿De hace un mes? Bueno, no, no, tiene un año, en el 2018. Un añito. Un añito, en febrero hizo un año. Por eso, por eso. Y ha seguido escribiendo. Es decir que con la presentación del libro se escuchó, ¿no? La obra de unos años atrás. Digo que no hemos escuchado lo actual, por eso te hemos invitado hoy. Para escuchar ahí un poco de actualidad en tu poesía para ver cómo el impacto del libro. Sí, además, el hecho de publicar también me ha hecho escribir, porque aparte de escribir para los talleres, también me ha hecho escribir de situaciones de la vida, del día a día, de la cotidianidad, ¿no? De historias que te cuentan, de cosas que te impactan. Y me ha obligado un poco también a seguir escribiendo esa otra parte, ¿no? Que es la parte de lo cotidiano o de lo social, por así decirlo, ¿no? Historias que veo de alguien, me impactan en la script, ¿no? Así que si queréis, le doy a mi. Sí, sí, bueno. Para eso estás, ¿eh? Muy bien. Gracias, que siempre. Vale, pues mira, voy a leer uno que se llama La noche era silencio A todos los que la opresión quiso robarles también el pensamiento Una moneda, por favor La mano del hombre guiaba sus pasos Agarraba el aire y lo apartaba Vistiendo la muerte de cobre En céntimos que estiraba en su garganta Con palabras solitarias atadas a recuerdos Los pasajeros lo veían al pasar Se compadecían del hombre hojalata Rígido como un pescado Cuando lo sacan del mar De mirada triste Ventríloco del tiempo Buscando a un hombre que no existe Ni siquiera en él ¿Quién lo reconocería En el enjambre de las horas En las subidas y bajadas del tren? Los reconocieron La voz se propagó como la pólvora Corrió un reguero de tempestades Cubiertas por la inmensidad de la memoria Oscura como un pozo Hubo quien quiso ir a verlo Comprobar en su desdicha Que ni siquiera en la mirada Había un lugar limpio donde sumergirse Una moneda, por favor ¿No sabes quién soy? La noche era silencio Esa noche él no suplicaba monedas Pedía a la oscuridad una fosa Donde arrojar cuerpos Después de la guerra Delito de sangre Era la consigna Torturas Para confesar lo inconfesable A uno de ellos Le devoraron la carne Con el látigo Trozos de camisa Ahondaron por sus costillas Buscando en la sangre La mentira que lo salvara Muchos confesaron Sin haber matado jamás a una mosca Fusiles Silencio Ahora el silencio se pega al hombre hojalata Fue fiscal y sepulturero Sin mancharse las manos Dibujando la fosa con su bolígrafo ¿No me conoces? Hubiera acabado con sus manos Un cráter en su cabeza Y hacer una luna de justicia Por tantos compañeros Que cayeron del horror a la mentira Y subrayaron Como vías del tren La culpa en su mirada De uno mismo No se puede oír No oyes Que estaba vivo Aunque tuvo que vivir de rodillas Pero él andaba entre cadáveres La noche era silencio Pero entre las palabras del visitante Agonizó su nombre Muy bien Esa fue una historia que me contaron De un fiscal Que fue real Que se encontraron a un hombre pidiendo Y resultó que había sido El que la había torturado en la guerra En una estación de tren La estaba pidiendo Y fue una persona que Que lo contó a los compañeros Que sobrevivieron a esa tortura Que le hicieron por el delito de sangre Después de la guerra Hacían que confesaran delito de sangre Para poder fusilarlo Y ante esa tortura Hay muchos que cedían ante la tortura Y los mataban Y quien sobrevivieron Pues encontraron a ese hombre Pidiendo en la estación de un tren Y iban todos a verlo A ver cómo estaba Y uno se acercó Y le dijo No me reconoce Y el otro se hizo como el perdido Y en esa distancia lo vio Y lo dejó No hizo nada Fue un impacto para los compañeros Se lo dijeron entre ellos Y me impactó esa historia Bueno Voy a decir otra historia también A ver Ella no es dueña de su vida Ella no es dueña de su vida Busca amo y remanso para sus olas Un dique en el hacer o deshacer Busca dueños señores Donde la libertad grita La tiene encerrada en el rincón De sus ropas viejas Sacudiendo el polvo de los siglos Dedicándole tanto tiempo al tiempo Tiene la mirada quebrada En un carril de dos filos Quiere aire, mar Pero no puede ¿Quién la autorizaría? Fírmeme usted, por favor O usted Hágame el amor Pero sin que lo perciba Regáleme un suspiro Pero sin pretensiones Que yo olvido Partidaria de los recuerdos Va sin días Tiene miedo Porque dentro de todo Hay ruido Las manzanas ruedan Desear Ser Entregarse Lo absoluto gira retando sus ojos Tras el deseo distante Sin dueño Cae irreparable Llueve Pero saldrá el sol Este otro poema Lo escribí Cuando En Grecia Hubo un fuego Un incendio Que fue empastante Murieron Personas abrazadas Y este lo escribí Ahí ¿Abrazadas? Sí O abrazadas Abrazadas y abrazadas Porque se abrazaron Porque no tenían salida Tenían el mar Pero no podían acceder Porque había No sé si había un muro Una zanja O algo No ves que ardo Una fuga de silencios En la noche Sujeta por el espanto Y por la luz terrible Orquesta el hueco De la casa El chiquillo Que ve quebrar su alma Tras la acrópolis De cristal Con la casa Cuesta El cuarto de papel De superhéroes De sonrisa inmóvil Y el perro Que ladra Y tuvo que dejar De hacerlo Hundido Perdido Entre cenizas Viste el pie roto Escapar Por la senda Del espanto Quiso desenredar Muertos De la tierra Con sus cartílagos Y obligarlos A despertar La ciudad Desolada Le mecía bajo la luna Consolando su paso ¿Quién vio el círculo De cadáveres? Díganme por favor Que abrazado Hicieron un mar Extrayendo de sus cuerpos Moleculas de agua No iban en traje De oficina Ni llevaban bata De laboratorio Pero lo hicieron El amor Pudo más ¿No ves que ardo? Salí de un sueño Donde se redondeaban Aún más las pupilas Haciendo mundos de agua Queriendo devorar el tiempo Bajo la inundación De los huecos cóncavos Para que jamás Hubiera pasado La cucharilla Agitaba el té Golpeando Por si hubiera esquinas De esa podredumbre humana Que provocaba Hasta el llanto A los muertos En remolino Subirían Hasta hacerse una pompa Queriendo conquistar La atmósfera Escalar Por las paredes Del mundo Y lanzar un grito Que petrificara La mano salvaje Del que lanza la daga El hueco de la casa arde Pero hay sombras Que lo apagan todo Y gentes Que con su abrazo Promulgan océanos Y otorgan a la vida Un lado humano Donde el odio No brilla Tras la llama Alguien dice Alguien dice Que aún existen Los vagabundos Esos que se pierden En senos de algodón Y escalan Por un mundo blando Lleno de aceras Dejan un ojo En la mesita de noche Vigilando al día Para que no les sorprenda No vaya a ser Que inunde sus cajones Y destroce el único secreto Que guardan El secreto Fue hecho a base De manir Historias pasadas Casi lo hace En una pelota de carne Dispuesta al guiso Pero lleva espadas Y cintos Que deshacen formas Clavan escaparates En el doble filo Y entran ganas De escupir A los brillantes zapatos Del cliente De la prostituta Él no se entiende Con su mujer Ella le habla De llantos Y de ternura inmaculada Pero no revive Sus ansias de volar De tocar el piano Vencido Por las notas De despenar el día Con los surcos De los dedos Arrancando verdades De hombre y mujer La prostituta Quiere ganarse el pan Y entiende a su cliente Y a otros muchos Es un viejo conocido Con el que Traspasa túneles Y arranca flores No sabe si le quiere Como las esposas A sus esposos Pero ella prefiere Tachar una línea En la pared Y sorprenderse En la entraña Del pellizco De lo vivo Quiere verle Y renacer De las ruinas De Pompeya Tomar un café Y destemplar El frío Con su mano Ella También tiene Una mesita de noche Que a veces Comparte con los vagabundos Todos saben Del secreto Los contan Por el día Y cuando llueve Le ponen botas De agua Así pueden Seguir caminando El secreto El secreto Y denuncias cosas También Describe la escena Pero denuncia Algo Sí No sé Me está tocando así ahora No sé por qué Esta es Los amigos Veo surgir Tamparán Huyen Pero son como las gotas Que se abren Contra el vidrio En el recorrido Del tren Se dispersan Pero nunca Traspasan Los de carne y hueso Con los que se habla Te llevan al reverso Donde los titanes Empujan palabras Encontrarse de frente con el color injusto, con la cucharilla que rebaña de las entrañas, un pedazo de los difuntos cambia. A veces duele por la proa, por la popa, duele, pero es un dolor amable como de mar, de encuentros con la penumbra que cae frente a la luz. Nada tuyo y nada mío, pero de todos. Una alegría bien dicha, a bocajarro, una fuerza que acompaña restañando los días, un arrimar el hombro tras la urgencia del apuro. Sonreír, volver a ponerse el alma por sombrero. Dejemos de cuidar la soledad como un regalo, compartamos y seamos camaradas, amigos de éticas y vientos que trasladen el jamás a un lugar a salvo. Os leo el último. Venga, el último. Permíteme que te diga. Permíteme que te diga que las mañanas son claros en un bosque galáctico. La tierra, el latir incesante de los vivos, desprendiéndose en reloj de arena. Permíteme, se nace con un hueso pelado y brillante, ciego lo humano. Son palabras las que en ejército y amor conmueven y escalan por el marfil férreo, perpetuando con vista franca la orilla de los cuerpos. Los muros ya cayeron hace siglos, sin embargo, la amalgama sigue en el fondo de los desiertos. ¿Hace falta un crisol de ruidos violentos para tumbar el adiós? No, no es desde el profundo. Manda colocar soles adentro de la escaleta, en universo oscuro que remuerde a la velocidad de la fragua. Y sonríe, que cada vez que parpadees se pierda un recuerdo y vague hasta el perpetuo. Revierte el espejo, deja que otros miren, ve y diles, serán más versos después de la entraña. Deja al cobarde y di que ardes, la partida se enfría. Permíteme ahora que le diga a este desconocido del tren que si cruzamos una palabra, los mundos se abren. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de que sean mis compañeros de viaje. Un día que entré. Un día que entré, mientras voy, vengo, ves. Una buena imagen, muy bien. Bueno, seguimos el próximo día. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.